¿Ustedes no me van a dejar hablar a mí entonces hoy? Sí, hay que traer mi lado dónde estás. Bueno, pues permiso, porque yo estoy haciendo mi casting, a veces ya por fin me dan trabajo, me tienen un mes pico de que me van a dar trabajo, que me van a dar trabajo. Estamos trabajando para eso, bebé. Yo estoy gastando todo el dinero en pasaje. Siéntate. Ustedes que lo de la olla me lo he gastado, he salido dos veces, la gente me como, entonces yo necesito un presupuesto para la ropa, para las bodas, porque ya me está dando vergüenza. A ver, ¿qué le gustaría hacer? Bueno, es que yo soy muy versátil. ¿Muy qué? Muy versátil. ¿Versátil? 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 ¿Eso? ¿Versátil? Muy versátil. Entonces yo puedo hacer lo que sea que me pueden dar trabajo de cualquier cosa, el problema es que ya me están abusando, yo he salido dos veces aquí en el canal y entonces yo salgo a la calle y la gente me identifica, entonces yo no puedo andar con esa facha, mire, para los 51 más veces yo no pude ir, me llama Arma, sí, lo digo, Arma, mire, no puedo ir porque no tengo ni una lentejuela tengo en el traje, entonces así, ¿no? No es cosa fácil, Mela, mire, Johnny lleva muchos años de carrera, Carla, ni se nida. Esto no es fácil, y tú también eres su padre. Es que ustedes no tienen el mismo talento que yo, esos son ustedes que tuvieron que prepararse, pero tú me decías que hay que ir para la universidad. No necesariamente. No, no, hay que ir a la universidad para leerlo, para leerlo. Bueno, para saberle él bien, para saberle él bien. ¡Buenos días, Mérica! ¡Buenos días! ¿Cómo se sienten? Hay que ir para la universidad, Mela. Tranquila, tranquila. Aquí en este programa somos pro la educación. Exacto. Y eso es fundamental para, independientemente de sus sueños, usted tiene que estudiar, tiene que prepararse, y si quiere yo le ayudo con mucho gusto. Y si tiene la suerte de nacer con la inteligencia, pues tiene doble suerte, porque se gradúa y tiene suerte. Es que yo nací con todo, el talento mío es inasto. Eh, se ha comentado, se ha comentado. Inasto. Inasto, eso mismo. Bueno, pase con... Hay una cosa en el posto. Sí, y la tengo que leer. Una niña que está soltera, cualquier cosa, Luis, te doy el número, igualita a su madre. Sí, sí, le doy el número. ¿Usted no quiere ir con el coronel? No, 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 sus niños, yo respeto a los niños. Yo le tengo a mis niñas, que cualquier cosa, Luis, ¿Usted tiene una niña? Mira, no me gusta hablar de mi vida personal en público. Vamos a pasar a otras cosas. Se han descubriendo cosas y ya empezamos. Vamos a pasar a vos. Esto fue una novela, esto.